¡Bravo! ¡Ramona! ¡Bravo! ¡Bienvenidos a todos a la pinta de baile! ¡Bienvenidos a la usina! ¡Los invitamos a hacer una vuelta premia al Redondo de la Pinta de Baile! En las redes sociales en casa Tango Buenos Aires, Tango Bea Emisión número 20 del Festival Mundial Disfruten esta clasificación El repertorio para ustedes Pareja de Baila Libres Será Chiqui Oferto Publiese Pampa Francisco Parano Y la bruja Juan D'Arienzo Alberto Chávez Música Maestra 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 Música Maestra